Guacanelli con su Guacanelli con su Guacanelli con su Guacanelli con su Tiene una nombriz Ahí está señores, la diva de Morazán Yo te condeno, es pa' que te quiero Yo te condeno, yo te condeno, yo te condeno 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 Conmigo quiere bailar el chalete Ahí está la pitucina, señores Le abierta la taracada, abuelito amigo Chalete, le abierta la tarSc Chalete, le abierta la taracada Dime ľuioa chauc regulators Con sabor a huevo duro